Tú no viste la noticia el otro día que le daba a España, a la Unión Europea, le daba dinero a los CDR en Cuba para impulsar la vacunación. A ese dinero, ese es el dinero que ha autorizado Borrell que se le entregue a la dictadura. A activistas que no son activistas, organizaciones que no representan a la real sociedad civil. Hoy está en París, en Francia, el negociador más grande de la dictadura cubana, tratando de renegociar el acuerdo de París, la deuda de París de los países europeos. ¿Qué le deben a Cuba? ¿Te acuerdas que hace como dos años ellos no pagan nada? Desde el 18 ellos no pagan nada, en el 19 no pudieron pagar, en el 20 creo que pagaron un poquito. No, en el 20 no pagaron nada por el COVID y pidieron no pagar hasta el 22, ¿te acuerdas? Y en el 19 pagaron un poquito, el Club de París. Bueno, pues ahí está, ¿cómo se llama este hombre? Cabrisas, que va a negociar, ve a los militares, tú sabes quién es cabrisa, ¿no? Puro militar, puro viejo, mira el rostro de la persona que va a negociar el futuro económico de todos los cubanos, mira. Un tipo, ¿cómo vive este hombre en Cuba? ¿Tú lo has visto en una cola? Nunca, ¿verdad? Los nietos, los hijos, los bisnietos, los tataranietos, hasta los que no han nacido, viven cómodamente, viajan el mundo, comen de todo, tienen de todo, disfrutan de todo. Y él va en tu nombre, él que nadie lo escogió, nadie te preguntó, nadie, él va en tu nombre a hablar de la deuda que vas a tener que pagar tú, tú, mientras el mundo sea mundo. Entonces, que alguien me cuente a mí si esto puede continuar. Un país que no tiene crédito porque no le paga a nadie, y ahí está la prueba. El impago de la deuda del Club de París por parte del régimen cubano demuestra lo mala paga que son los comunistas. Demuestra que Cuba no produce absolutamente nada. Porque ahí no está Estados Unidos, ahí no está el embargo. La Unión Europea puede darle créditos, le ha dado créditos, y mira la deuda que tienen, que no consiguen que Cuba pague ni este mísero euro. Y Borrell sigue autorizando ayudas, dineros, dale para allá. Oye, mira el dinero que le van a dar a la dictadura cubana, mándenlo al Club de París para que pague, vaya pagando, vaya amortizando un poquito la deuda. ¿Te das cuenta cómo es? Allí no hay embargo, ahí no hay nada. Sencillamente los europeos que han confiado en la dictadura, a los que le han ido vendiendo el país por pedacito, se dan cuenta, ¿por qué no se puede hacer negocios con los comunistas? Porque no pagan, caballero. Porque no tienen nada, no tienen vergüenza. Le prestan el dinero, se roban el dinero, no pagan y no producen. ¿Por qué? ¿Bajo qué producción esta gente van a pagar ese dinero? El turismo. Pero si no hay turismo. Ya la gente no le importa ir allí, la gente no quiere ir allí. Hemos hecho la campaña No Travel to Cuba. Están vacíos. Están luchando contra el coronavirus. La cantidad de muertos, niños muertos en Cuba por el COVID-19. El COVID que no mata niños, no ha matado niños en ninguna parte del mundo. En Cuba está matando a los niños, está acabando con los niños. Ahora explíqueme usted. Ya esa dictadura no da más, caballero. Entre todos tenemos que acabar. Entre todos. Entre las ayudas internacionales, los parlamentos internacionales, todos los cubanos, los de dentro y los de fuera, tenemos que acabar de darle el empujón. Por eso lo importante de la campaña, yo no dialogo con dictadura, que tenemos más videos. Yo como cubano, no apoyo un diálogo con la dictadura. Queremos un cambio de sistema. Cuba no necesita diálogos, necesita un cambio. Dino al diálogo, patria y vida. Hermano cubano, con ese régimen asesino, no hay diálogo. Patria y vida. Y lo importante de esto, de esta campaña de no al diálogo con la dictadura, es que Washington, sí, Washington, nuestro Washington, nuestra capital. Aquí, donde está Chochitl, donde está Camala. Bueno, Camala no, porque Camala está en Guatemala. No sé si ya volvió, no sé. Bueno, debe haberse quedado por ahí en un resort, o incluso en Guatemala. ¿Cómo está mi vida? ¿Todo bien? Cóndete tu poquita. ¡Ay, qué loca eres! Escóndete tu poquita, porque la cosa está caliente. ¿Ok? Do not come. Do not come. Como dijo ella, con los que vienen por la frontera. Bueno, Washington, el secretario de Estado, ha dicho que Washington está revisando con tranquilidad, sin apuro, pero a profundidad, el tema de las relaciones con Cuba. Y repito otra vez, repito y repito y repito, no me canso de repetirlo, que debajo del tapete aquí se están moviendo fichas. Por debajo del tapete aquí se está negociando. Y nos vamos a enterar en un año, en dos, después del 22, pero nos vamos a enterar de las conversaciones. Ahora Washington dice que está escuchando a todos y cada uno de los sectores que pertenecen a la comunidad cubana y cubanoamericana, que están escuchando a los lobistas en Washington, esos son los cafetistas, esos son los portadoces, los pedigüeños, los limosneros, que están tirados en las puertas del Capitolio ahí, mendigando una limosna del gran enemigo que los tiene bloqueado y que los quiere matar. Pero ellos están en Washington, ahí, ayúden, y van a ver a este, al Come Mierda de Indiana, y a la otra de Tennessee, a los suburbios, a los pueblos, a los estados más recónditos, allí van ellos a pedir, mira, pide, manda esta propuesta, te voy a dar una propuesta de ley, para que tú la pongas como tuya, y nosotros te vamos a mandar tres médicos, cuatro médicos, cinco bicicletas chinas, porque yo no sé qué negocio pueden hacer esta gente. Bueno, Washington, dicen que está escuchando todas y cada una de las partes, por eso, no me canso de repetirlo, lo importante de la campaña, yo no dialogo con dictadores, yo no dialogo con dictaduras, mande su video, suba su video a las redes, con el hashtag, yo no dialogo con dictadura, o yo no dialogo con dictadura, súbalo directamente a las páginas del programa, envíenoslos por mensaje privado, y lo vamos a poner aquí, porque es muy importante, es muy importante hacernos sentir. Vamos a tirar un hashtag, por favor, a la Unión Europea, a Washington, a Díaz Canel, a todos y cada uno de los foros internacionales, a la ONU, a la OEA, a todo el mundo, caballeros, vamos a tirar el hashtag, y por supuesto, el Parlamento Europeo, todos y cada uno de los parlamentos europeos, toda la gente que está en Europa, que nos vea a esta hora, por favor, ayúdennos con eso, ustedes también, y mándenselo a sus amigos, de otras nacionalidades, para que también, colaboren con nosotros, en este hashtag, vamos a tirarlo, Cuba es una dictadura, por favor, para si los parlamentarios europeos, todavía, están, buscando, qué decidir, todavía no se deciden, bueno pues, allá son ahora mismo, las once y media de la noche, bueno pues, vamos ahí, vamos a tratar, de ayudarlos, a que puedan encontrar, la luz, al final del túnel, con el tema Cuba, están listos mis hachaceros, a la una, a las dos, y a las, preparados, a la tarde, hasta, 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 Cuba, es una, dictadura, a las cuentas, de todos y cada uno, en Washington, del Departamento de Estado, a las cuentas, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, a todas y cada una, de Díaz Canel, de Presidencia Cuba, taguelos a todos, para que nadie diga, que yo no lo sabía, que esto es una mala estrategia, para que digan, esto está pagado, no, no, aquí nadie está pagado, aquí somos cubanos, pidiéndole, que basta ya, de seguir alimentando, a las dictaduras, Cuba, es una, dictadura, si usted nos ve después, retransmitido, por favor, súmese en Twitter, busque, las cuentas, de todos y cada uno, de los destinatarios, de este hashtag, y mándelo también, no importa la hora, todo cuenta, para convertir, en trending, un hashtag, pero ya que hablo, de la gente que nos ve, por favor, sigan,